Diana Morrison encendió las velas que adornaban la mesa del comedor, puesta para seis personas. El piso era grande y elegante, con vistas a Central Park. Diana y Eric habían vivido allí 19 de los 32 años que llevaban casados, y durante la mayor parte de ese tiempo, sus dos hijas habían vivido también allí, con ellos. Las dos se habían marchado en los últimos años. Samantha un apartamento para ella sola, después de licenciarse en Brown, y Catherine al casarse cinco años atrás. Eran buenas, inteligentes, cariñosas y divertidas, y pese a las previsibles discusiones que habían tenido durante la adolescencia, Diana se llevaba muy bien con ellas y las echaba de menos ahora que eran mayores. Pero ella y Eric disfrutaban de su tiempo solos. A los 55 años, seguía siendo bella, y Eric siempre se había esforzado por mantener vivo el idilio entre los dos. Oía suficientes historias en su trabajo para comprender lo que las mujeres necesitaban de sus hombres. A los 60, era un hombre apuesto, de aspecto joven. Un año antes había convencido a Diana para que se arreglara los ojos. Sabía que ella se sentiría mejor si lo hacía, y estaba en lo cierto. Tenía un aspecto maravilloso a la luz de las velas, mientras comprobaba, una vez más, que no faltara nada en la mesa puesta para la cena de noche vieja. Con la pequeña operación de cirugía estética, se había quitado diez años encima. Hacía años que dejaba que el pelo mostrara su color natural, un blanco que en esos momentos refugía como nieve recién caída. Lo llevaba en melena, con un corte inclinado perfecto que destacaba sus delicados rasgos y sus enormes ojos azules. Eric siempre le decía que estaba tan bonita ahora como cuando se conocieron. Ella era enfermera en el Columbia Presbyterian, el médico interno de obstetricia. Se casaron seis meses más tarde y no se habían separado desde entonces. Ella dejó de trabajar al quedar embarazada de Catherine y después permaneció en casa, ocupándose de las niñas y mostrándose comprensiva con su marido, cuando él se levantaba una noche tras otra para ayudar a traer niños al mundo. A Eric le encantaba su trabajo y ella estaba orgullosa de él. Tenía una de las consultas de obstetricia y ginecología más prósperas de Nueva York y decía que todavía no estaba cansado, aunque dos de sus socios se habían retirado el año anterior. Pero a Eric no le importaban las horas extra y Diana ya estaba acostumbrada. No le molestaba que se marchara en mitad de la noche o que tuviera que cancelar una cena en el último minuto. Llevaban más de 30 años viviendo de esa manera. Él trabajaba en vacaciones y los fines de semana y adoraba lo que hacía. Fue él quien atendió a su hija Catherine cuando dio a luz a sus dos hijos. Eran una familia perfecta en muchos sentidos y la vida se había portado bien con ellos. Tenían una vida fácil y gratificadora y un matrimonio sólido. Ahora que sus hijas eran mayores, Diana estaba muy ocupada trabajando como voluntaria en Sloan Catering y organizando actividades para recaudar fondos para investigación. No sintió ningún deseo de volver a su trabajo de enfermera cuando sus hijas se hicieron mayores. Además, sabía que lo había dejado durante demasiado tiempo. Por otro lado, ahora tenía otros intereses. Su vida había crecido a pasos agigantados en torno a ella. Su trabajo benéfico, el tiempo que pasaba con Eric, los muchos intereses compartidos, los viajes y sus dos nietos llenaban sus días. De pie en el comedor, se volvió al oír que Eric entraba en la sala y por un instante, él permaneció en el umbral del comedor, sonriéndole cuando sus miradas se encontraron. El lazo que los unía era evidente. La solidez de su matrimonio, rara. La solidez de su matrimonio, rara. ¡Gracias!